Bienvenidos a un vídeo más de A de amor, espero les guste, este vídeo es rapidísimo solo para darles a conocer la nueva línea que llegó a Miniso de Hello Kitty. Hello Kitty es una de las gatitas más populares del mundo por Yuko Shimizu y el primer producto se lanzó en 1974 en Japón y en los Estados Unidos dos años después. Actualmente Sanrio adoptó la imagen de Hello Kitty para atraer a todo tipo de público, se tiene un aproximado de 50 mil productos diferentes. Quiero comentarles que Hello Kitty llegó a Miniso el 28 de junio y llegó con una gran gama de productos como maquillajes, llaveros, cuidado personal. Yo compré de cuidado personal este cepillo desenredante, viene su amiguita Melody, está muy bueno, viene esta loción corporal, compré esta loción corporal que tiene un tenue olor, muy tenue, no lo he abierto porque éste se va a ir para la rifa. También compramos este cream de man de crema de manos, tiene un olor muy suave a flores pero realmente muy sutil que no te enfada el olor. Y esta bolsita puede servirte como lonchera porque tiene para que si se te derrama el producto no manche tu bolsa para que se conserve tanto el calor como el frío. Así es amigos, así de que ya vamos a encontrar a Hello Kitty en nuestra tienda favorita que es Miniso. Espero les haya gustado este breve vídeo, los quiero, los amo y no olviden suscribirse y picarle a la campanita. Un beso.